Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues como cada jueves tenemos un programa nuevo de Crónicas de Banqueta presente. En esta ocasión, bueno, es un pequeño programa, no es muy extenso. Vine hasta acá, hasta el municipio de Zumpango, Zumpango Estado de México, uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México. Y como hemos estado ahí, como en algunos, hoy vine acá a Zumpango. Bueno, precisamente aquí está la Laguna Zumpango, no pudimos ir, pero bueno, ya está por ahí en un video ya de Crónicas de Banqueta TV, la Laguna Zumpango, pero ahora estuvimos, pues bueno, un poquito en el palacio nacional para mostrarles la historia de este edificio colonial. Está la iglesia o la parroquia, que está muy bonita. O sea, algunos aspectos del municipio de Zumpango para que lo conozcan. Y pues bueno, es algo pequeño, pero espero les guste, les agrade y pues a veces venimos hasta acá, hasta los lugares para conocerlos. Muy, muy bonito, mucho calor, pero aquí estamos y espero les guste. Y a ver algo. Amigos, estamos en Zumpango de Ocampo y vamos a ver un poquito acerca de su historia desde la época prehispánica colonial y un poquito del siglo XIX y siglo XX para que aprendamos un poco acerca de este lugar. Que bueno, Zumpango de Ocampo, el náhuatl es Zumpanco y el Otomí es Megudo, es una ciudad mexicana y cabecera municipal de Zumpango es uno de los 125 municipios del Estado de México. Esta localidad durante el periodo prehispánico fue llamada como Zumpanco nombre dado por los mexicas y altepetl, importante de dicha civilización. Posteriormente, durante el gobierno virreinal de la Nueva España era llamado como Zumpango y al crearse el Estado de México la localidad tuvo el nombramiento de ciudad y fue llamada como Zumpango de Victoria en honor al primer presidente de México, a Don Guadalupe Victoria. Ya en el año 2005 le fue otorgado a la ciudad el título de ciudad bicentenario por un programa urbanístico del gobierno estatal. Zumpango en su nombre es una composición hispánica del vocablo del idioma náhuatl zumpanco que se compone de la expresión zompantli cuya acepción es hilera de calaveras y co que determina un lugar. Entonces es un sitio, un espacio ocupado por lo que significa lugar de zumpantli. Ocampo es un apellido retomado en honor a Melchor Ocampo y pues bueno, desde la época prehispánica hay acontecimientos notables y uno de ellos fue hacia 1216 que es el hecho de que cuando gobernaba Toshpanehecatl Tlatuari y Zumpanco acogió con beneplácito al pueblo migratorio Tenochtitlán quienes agradecidos por sus bondades ofrecieron el matrimonio a la bella doncella Tlacapatzin para su hijo Ilicuitla de cuya unión surgió años después a Kamapistli primer rey primer wey Tlatuari de la gran México Tenochtitlán Derrotado en los mexica Tenochtitlán se procedió a hispanizar a los pueblos de la gran Alahuac y en Zumpango de la Laguna antecedente territorial del actual municipio de Zumpango quedaron sus tres cuartas partes en jurisdicción político-administrativa con sede en Cuauhtitlán el resto, el lado noreste en la jurisdicción del corregimiento de Zitlaltepec pero esta situación duró hasta 1596 cuando Zumpango de la Laguna es asignado cabecera de alcaldía mayor incorporándose incluso el pueblo de Zitlaltepec durante la época colonial pues bueno, en el aspecto religioso Zumpango de la Laguna es promovido como cabeza de doctrina desde los primeros años de la hispanización al iniciar la construcción del Templo de la Purísima Concepción que ya lo veremos en las imágenes se crea un programa de catequesis para los pueblos indígenas de la región y para los españoles establecidos en los alrededores en el caso de encomiendas Cuauhtitlán, Shaltocan y Zumpango de la Laguna integraban una sola a favor del lugarteniente de Hernán Cortés de Alonso de Ávila la cual perduró hasta el 3 de agosto de 1566 bajo la responsabilidad de Alonso de Ávila Alvarado que era sobrino de Alonso de Ávila e hijo de Gil González de Ávila Melavides segundo encomendero hacia 1604 Zumpango de la Laguna y su comarca experimentaron una marcada congregación desapareciendo muchos sitios poblados gente hispana invadió su territorio grandes extensiones de tierra fueron agregados por el oriente a la hacienda de Santa Lucía por el sur a la hacienda de Santa Inés por el poniente a la hacienda de Jalpan las tres jesuitas además de otras extensiones amplias que se les adjudicaron a naturales de España no obstante Zumpango de la Laguna en 1711 contaba con una sabana que era la Laguna de Zumpango un sitio de ganado y 28 caballerías de tierra equivalentes a cerca de 157 kilómetros cuadrados en 1698 el barrio de San Andrés Jaltenco por solicitud de sus moradores a través de sus representantes es asignado pueblo con gobierno indígena propio de un territorio de 3.350 kilómetros cuadrados misma cantidad territorial que tiene actualmente la cabecera municipal de Jaltenco ya para el siglo XIX Zumpango de la Laguna se constituye como municipio a partir del 31 de julio de 1820 a consecuencia de la puesta en práctica por segunda vez de la constitución española conocida con el nombre de Cádiz la cual entre otras disposiciones procuró el establecimiento de ayuntamientos constitucionales por consiguiente la creación territorial y municipal de estos mismos municipios el 31 de julio de 1861 a través del decreto número 25 de la legislatura local el Estado de México se dividió en distritos los partidos de Zumpango y Cuauhtitlán formaron el distrito de Zumpango y se agregaron a este y al municipio del mismo nombre los pueblos de Cuauhtlalpan Holoc Reyes a Cosac Haciendas de San Juan de la Labor y de Santa Lucía así en el mismo año pero el 14 de noviembre según decreto número 45 el Congreso del Estado le confiere a la cabecera municipal de Zumpango el título de Villa con la denominación Villa de Zumpango de Victoria importantes obras de ingeniería fueron desarrolladas durante el gobierno del expresidente de México Porfirio Díaz las cuales fueron inauguradas en el año 1900 tales como las canalizaciones de aguas de la Ciudad de México hasta la Laguna de Zumpango las cajas de agua para drenaje del túnel profundo del Tajo de Tequisquiac y puentes de acero para conectar a localidades y complejos sistemas de bombeo de agua para el riego de la región ya en el siglo XX en 1942 republicanos españoles fueron ubicados en distintos puntos del país para su resguardo y protección uno de estos lugares fue la fundación de la colonia Primero de Mayo que fue construida en Zumpango Estado de México donde los republicanos pudieron dedicarse al campo y a la producción de lácteos en varios ranchos del municipio del Valle de México continuó ampliando su línea ferroviaria por el Estado de Hidalgo aunque con altibajos hasta que en 1942 dejó de operar y en 1945 se desmanteló todo el sistema en 1946 las instalaciones de los talleres fueron transformados en un inmueble que alojó una fábrica textil denominada La Hortensia así como también se abrió una ruta terrestre por camino de terracería mismo por donde corría el ferrocarril para transitar por él una empresa de pocos camiones de pasajeros que pronto fracasó La laguna de Zumpango fue objeto de codicia para apropiarse de terreno de parte de grupos campesinos de Zumpango San Pedro San Juan Citlaltepec y Teoloyucan la táctica era construir diques sobre la laguna para dejar terrenos vacantes después de que se manifestara la codicia por parte de los diferentes pueblos se llegó a la decisión de secarla para sembrar en el terreno posteriormente observaron que la tierra no era fértil y se determinó volver a llenarla actualmente el agua que tiene no es potable y no existe fauna debido a la alta contaminación del agua hasta hace unos años en esta se podía encontrar acosiles o camarón de laguna carpas patos garzas y uno que otro pelicano ya en el siglo XXI pues ya actualmente en el 2019 el gobierno federal del presidente actual asignó a la base aérea de Santa Lucía terrenos del municipio de Zumpango como nuevo aeropuerto alterno al ciudad de México llamado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el Aeropuerto Internacional Vintó Juárez y el Aeropuerto Internacional de Toluca formarían parte de una red aeroportuaria integral para las zonas metropolitanas de la ciudad de México y de la ciudad de Toluca el 31 de julio de 2020 el municipio de Zumpango celebró 200 años de fundación como municipio debido a las medidas impuestas por el gobierno federal y estatal ante la propagación del COVID-19 se realizó una ceremonia sencilla en presencia de las autoridades del ayuntamiento y algunos invitados especiales el ayuntamiento elaboró videos educativos sobre el bicentenario del municipio para toda la población ya que no se permitió reuniones o festejos masivos por la contingencia de dicha enfermedad amigos visiten visiten a Zumpango de Ocampo visiten en la ciudad de México dustán en la ciudad de la ciudad de la ciudad Este es el de comida corrida que tienes. En comida corrida tengo longaniza, cebollada con palito, carne de cerdo, salsa verde con calabaza, molito rojo con pollo. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Aquí en el mercado he trabajado toda mi vida desde chiquita. ¿Así? ¿Pero haciendo? De todo, fui la primera niñera. ¿Y aquí en la cocina? Exactamente, para ser exacta, el muchacho que está aquí en la barbacoa. ¿Y hoy es cosa acá? Yo trabajé toda mi vida ahí, yo fui nana de él. ¿Pero vamos a evitar eso de las edades? ¿Y aquí precisamente cuando ya quieres poner su local de comida? Aquí llevo siete años, ya independizada. ¿Estamos en el mercado municipal de Zumpango? Zumpango, los insurgentes. ¿Y cómo lo hace la gente para que se quiera venir a comer aquí precisamente? Pues creo que aquí es el lugar donde más se concentra la gente, porque tenemos el centro, pero anteriormente sí se concentraba allá, pero desde que hicieron la renovación del centro y eso, como que la gente perdió ese, ahora como que se concentra más por aquí. ¿Y aquí para que venga el mercado, por usted, cómo se llama el local? Es fonda 157. ¿157? Y tiene de todo, comida corrida, pancita todos los días y comida al gusto. Ya están tacos dorados, enchilada, enmolada, milanesa de res, de pollo o filete. ¿Y desde a qué hora y hasta a qué hora? Tenemos servicio a partir de las nueve, nueve y media de la mañana, que ya empieza a haber guisados y dejamos de dar servicio a las seis de la tarde. ¿Y de lunes a lunes? De lunes a lunes. ¿Y de lunes ya descansó? Sí los descansamos, pero nos los vamos rolando. ¿Y con las que están lácticas? Sí. ¿Y con cuánta gente llega? Uy, muchísima. Sí. ¿Muchas? Y más los fines, lo que es viernes, sábado y domingo, mucho más. ¿Le va cambiando a guisados? Diario son cuatro guisados diferentes. Ya, o sea, si yo vengo el viernes, son cuatro guisados diferentes. ¿Ya está molido? Ah, sí. ¿O estábamos conmigo nosotros? Sí. Pues bueno, es para que llueve muchísima gente. Gracias. Gracias. Es mi único porción, pero el moli está muy rico. Sí, es muy, muy bueno ese moli, ¿eh? Está riquísimo. Gracias. Nada. Bien, ¿qué tal les pareció el video? Bueno, esta pequeña información que les doy acerca de Chupango. Es muy bonito el lugar. Vengan a conocerlo. De verdad, disfrútenlo. Hay muchas cosas muy, muy bonitas. Está muy tranquilo aquí en la parte centro. Por allá, por los mercados, sí hay más gente. Comimos riquísimo. De verdad, que se mueble. Me encantó. Y pues bueno, aquí estamos. Pero disfruten lo que hacemos aquí en Crónicas, o lo que hago aquí en Crónicas del Café Especialidad. Entonces, pues, oiganlos. Ahora, veanlos en este video. Pero pues aquí estamos siempre con ustedes. Yo soy Clotrejo de Crónicas de Roqueta TV.